¡Uy! ¡Gol! Cuando era grande, jugaba en el universitario. Yo jugaba también en el universitario. Me decía Marv y viajarán. A mí me decía en Chocos y Ben. Salimos campeones y ganamos esta copa. Estamos listos para la Copa Libertadores. Universitario trae la Copa Santander Libertadores a Sucre. ¿Estás listo? Ayúdame a la copa de la copa. ¿Para qué? Para poner la Copa Libertadores. Esta es la puerta de la U. ¡Abre centenario!